Hola mundo, bienvenidos a Xenia. Caballo no está conmigo hoy porque lo envían a la ciudad de Santiago en Chile. Ha estado muy deprimido últimamente. Así que él comenzó a comer muchísima comida chatarra, ganando alrededor de 30 kilos de más. Pero dejemos esto de lado por ahora. En este video quiero compartir con ustedes mi experiencia personal. Enseñarles todo lo que se acerca de la pérdida de peso y nutrición para perder peso. ¿Vamos a hablar sobre los errores comunes que cometa la gente cuando intenta perder peso? Déjenme compartirles algo muy personal con ustedes. Yo no les había dicho a ustedes, pero yo solía trabajar como una entrenadora personal por dos años. Desafortunadamente me fui a Nueva York justo después de dejar este trabajo y olvidarme por completo del deporte. Gané demasiado peso en Nueva York. Nunca había estado tan grande en mi vida. Probablemente no me lo van a creer, pero soy propensa a ser obesa. He luchado con mi peso toda mi vida. Mi madre solía ser chef, ¿recuerdan? Toda esa comida rusa con dulces, chocolate, pasteles, carne, ensaladas rusas, mayonesa. En la escuela solía ser llamada gorda, ¿ok? Agradezco a Dios por haberme criado de esta forma. Gracias a esto sé cuánto duele cuando alguien te insulta y te dice gorda. Y cuando todas mis amigas ya tenían novios y estaban saliendo, nadie me ponía atención a mí. Realmente me dolían, pero me alegro de que ocurriera. Porque esto me ha ayudado a evitar muchos errores en mi vida. Gracias a esto, nunca me burlo de la gente gorda. Debido a este problema, tomé clases de nutrición y aprendí sobre el ejercicio. Gracias a mis hábitos alimenticios, no he aumentado peso después de 5 años de vida sedentaria. Afortunadamente para mí, he regresado al deporte hace dos meses. Quería ayudar a mi caballo a bajar de peso también, pero a él le gusta viajar. Así que lo envié a mi amiga Elena, que es rusa, pero actualmente vive en Santiago, de Chile. Ella solía tener el mismo problema que yo, pero decidió cambiar su vida y ahora ella es una entrenadora de fitness. ¡Privet Lena! ¡Privet Jenny! ¿Cómo está mi caballo? ¿Está vivo? Aquí está, entrenando por primera vez en su vida. Pero tengo que decirte, si no va a cambiar sus hábitos normales, va a llegar a tener serios problemas con su salud y ni un deporte le va a ayudar. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ti? ¿Cómo te sentías cuando tenías sobrepeso? ¿Qué te hizo inclinarte por el deporte y la nutrición? Cuando yo tenía sobrepeso, eso de verdad se siente pésimo. Nada te queda bien de ropa, no sientes feliz con su cuerpo, siempre te tratas de ocultar y siempre sientes una culpa porque no puedes estar bien. Y igual esta culpa nunca te motiva para cambiar sus hábitos. Y un día me dije a mí misma que es suficiente. Yo estoy joven, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero disfrutar la ropa bonita, yo quiero dar más amor a este mundo y cuando no amas a ti mismo, imposible mejorar. Así que yo perdí 13 kilos, yo sigo entrenando y llegué hasta ayudar a otra gente a cambiar sus hábitos a lo mejor. Siempre hay que motivarse así y a todos los que están al lado para mejorar nuestras costumbres. Sé que muchas personas cometen el mismo error cuando quieren perder peso. Dejan de comer o comienzan una dieta. Todas las personas delgadas que he conocido estaban comiendo pequeñas porciones frecuentemente. Cuando no comes nada, tu cuerpo piensa que no hay comida alrededor. Por lo que se ralentiza tu metabolismo y trata de preservar tu vida almacenando en tu cuerpo todo lo que comes como grasa. Lo peor que puedes hacer es comer una porción grande de comida chatarra una vez al día antes de dormir. ¿Verdad Lena? Exacto Jenny, tenemos que comer 5 veces al día con porciones chiquititas porque eso ayuda muchísimo a acelerar nuestro metabolismo. Te doy un ejemplo, igual como un fuego y si tú echas cada vez poco a poco las leñas, el fuego sigue bien y grande. Y si no le echas las leñas durante mucho tiempo, obviamente que el fuego se apaga. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Por lo que sé, la calidad de los alimentos es realmente importante. Evita la comida chatarra, dulces, azúcar y la grasa animal. Todo esto no solamente destruye tu metabolismo. Esto también puede conducirte a serios problemas de salud. Come más vegetales crudos. Fruta cuando te apetezca el azúcar. Intenta comer pequeñas porciones de comida natural frecuentemente. Lena, ¿cuáles son los alimentos que se deben evitar? Tienes toda la razón, hay que evitar por completo la comida chatarra, fast food, las salsas, las mayonesas, papas fritas, refrescos que no ayudan de ningún lado a nuestro cuerpo. También disminuir muchísimo las harinas, comida envasada, comida procesada, todo que viene con algunos colorantes o espizantes o preservantes artificiales. También evitan comida light y diet, que es pésima para nuestra salud. Y siempre, por favor, leen los ingredientes que tiene un producto u otro. Algunas personas cometen un gran error cuando piensan que pueden quemar la grasa en una área solamente, como en el estómago o en los brazos. Crees que haciendo abdominales se quema la grasa en tu estómago, ¿no? Falso. ¿Alguna vez has visto a una persona gorda con el abdomen marcado? Es imposible, porque cuando nuestro cuerpo quema la grasa, se quema en todas partes en el mismo tiempo. Tener músculos ayuda mucho cuando se trata de quemar más calorías. Es por eso que físico-culturistas queman más calorías viendo la televisión que tú caminando. Esto significa que la construcción de músculos incrementa tu metabolismo o quema de calorías. Pero lo que realmente quema la grasa es el cardio. O esos ejercicios que incrementan tu ritmo cardíaco, la parte que todos intentan evitar. Pero cuando es duro, cuando sudas, es cuando funciona realmente. ¿Verdad, Lena? Sí, grasas se quema cuando nuestro pulso está elevado más de lo normal. Ideal entrenar con el pulso 70-80% de nuestro pulso cardíaco máximo. Eso es, nuevos métodos que ustedes tienen que aplicar en sus entrenamientos. Entrenamiento más corto, pero mucho más intenso, donde van a poner máximo esfuerzo, les va a resultar mucho mejor que hacer largas sesiones del ciclo pasado, cuando ustedes piensen que una hora de entrenar es bueno. Entrenan menos, pero con más esfuerzo, y así quemarán mucho más calorías. Ahora, High Intensity Interval Training o High Intensity Training es ahora lo mejor para tu cuerpo y para tu salud. En otras palabras, no hay una forma rápida y fácil para quemar la grasa sanamente. La gente hace miles de dólares vendiéndote trucos de ejercicio, píldoras, aparatos, planes de dietas mágicas, cirugías para perder peso. No, todo esto funciona bien para ellos y no funciona para ti. ¿Sabes por qué? Porque la gente siempre está buscando una manera rápida y fácil, casi mágica. Recuerda, esto no existe. Mira a todas las celebridades, entrenadores de fitness. ¿Crees que nacieron de esta forma? No, ellos se ejercitan cada día. Ellos tienen un estricto plan de alimentación. Cuando se trata de la salud, alimentación y ejercicio, no es fácil. Tienes que aceptar el hecho de que si tú quieres perder el peso y mantenerte saludable, tienes que comer saludable y hacer ejercicio por el resto de tu vida. Si estás a dieta por una semana, tendrás resultados por una semana. Si quieres verte bien y sentirte grandioso por el resto de tu vida, tienes que ejercitarte y comer saludable diariamente por el resto de tu vida. Si lo aceptas, tendrás éxito. ¿Qué piensas, Lena? Ejercicios y alimentación sana tienen que ser parte de tu vida. ¡Talayo! ¡Diez lecciones más! Estoy salvando tu vida ahora. Tú tienes que entrenarte con gusto, divertirte durante ejercicios, comer bien y sano. Eso te llevará energía en tu vida. Tú vas a pasar increíble tiempo junto con tu familia. Es mucho mejor que sentarse frente al TV y comer chatarra, llenando tu cuerpo con algunas cosas que ni siquiera te ayudan a vivir bien y sano. Así que entrena, vas a sentir feliz, vas a tener bonito cuerpo, vas a subir las escaleras sin cansar. Todo lo mejor va a cambiar cuando vas a llevar vida sana y activa. Para comenzar a hacer ejercicio, tienes que encontrar una fuerte razón. Por ejemplo, estás cansado de verte como luces en el espejo. No es fácil encontrar ropa que te quede bien. Te sientes avergonzado de ser gordo. Esto afecta tu vida personal, afecta tu salud. Quieres perder peso porque quieres ser fuerte y saludable. Quieres tener mucha energía y ser un buen ejemplo para tus hijos o tu familia. Quieres inspirar a más personas. No importa qué razones, pero debes tenerla. Debes tener una motivación. Por ejemplo, en mi caso, es todo lo anterior. Cuando tengo sobrepeso, me siento deprimida. Y el ejercicio es el mejor antidepresivo. Recuérdalo. Y cuando estoy feliz, hago mejores videos. El deporte afecta mi trabajo. Me aseguro de hacer ejercicios para ser feliz todos los días. Y también quiero ser un buen ejemplo. Quiero tener más energía y verme bien. Y encima de todo, quiero estar saludable. ¿Qué te mantiene motivada, Elena? Ahora yo no necesito motivación para seguir entrenando. Yo soy motivación para vivir bien, sano y mejor. Yo disfruto entrenamiento. Yo disfruto esa sensación cuando sudor cae de tu cuerpo. Yo disfruto ver la musculatura. Yo disfruto ver mi ropa puesta porque todo te queda bien cuando tú estás en forma. Motivarte puede cualquier cosa. Como dijo Jenny, es la familia, es tu pareja, es amor. Es cualquier cosa. Búscalo y entrena para tener buena vida. Creo que caballo tuvo demasiado. Yo creo que por primera vez suficiente entrenamiento. En un mes caballo va a quedar como nuevo, sanito y activo. Bueno, lo dejo contigo por un mes. Caballo, pobrecito, no aguantó el régimen ruso, pero tiene que acostumbrarse por lo menos para un mes. Gracias por toda tu ayuda, Elena. Chao, Jenny. Pasiva, pa'cá. Les he dejado muchos enlaces a los videos de Elena para principiantes. Por favor, compreben su canal, presionen aquí. Es sobre deporte y nutrición. Pueden encontrar mucha información útil ahí. Y si tu meta es perder peso, encontrarás ejercicios que son realmente útiles. Eso es todo, mundo. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Nos vemos en mi próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.